Soy un accidente y se me atropella Que las casualidades a ríen en señas No pude hacer nada por ser engendrado Ni elegí raíces, ya nací sembrado Y si el aire que tenemos es el mismo Nos ponemos la escafandra para respirar Y si el aire que tenemos es el mismo Nos ponemos la escafandra para respirar Campo sin solera, este de mi tiesto Amo lo que vivo, lo que vivo es esto Más en mis zapatos cabe mucha tierra Y la que conozca dejará su huella Y si el aire que tenemos es el mismo Nos ponemos la escafandra para respirar Y si el aire que tenemos es el mismo Nos ponemos la escafandra para respirar Música Música ¡Gracias! Soy un accidente y se me atropella Por no seguir el trazo del rompecabezas Hijos putativos de bastardas patrias Sueñan con quimeras que nacieron ranas Y si el aire que tenemos es el mismo Nos ponemos la escafandra para respirar Y si el aire que tenemos es el mismo Nos ponemos la escafandra para respirar Y si el aire que tenemos es el mismo